muy buenas noches Dios les bendiga espero que estén súper bien en este miércoles que Dios nos ha regalado nuevamente que bueno es compartir contigo diferentes temas acerca del marketing te acompaña tu amiga tu colega Limara Leonardo y sobre todo aquí en tu programa Política Económica RD todos los miércoles a las siete de la noche que bueno verte Rafi Dios te bendiga es un honor es un honor estar aquí con mis compañeros Pedro en economía Juan en tecnología y nada vamos a hablar de marketing vamos a hablar acerca de un tema que necesitamos tomar en cuenta hoy en día necesitamos palparlo necesitamos evaluarnos al momento de uno atraer cliente ya sea a través de promoción a través del marketing digital o ya sea a través de de lo tradicional hoy vamos a hablar acerca de los errores que cometemos al atraer cliente al yo pensar inmediatamente que yo digo necesito cliente como lo voy a hacer cuáles son los errores que comúnmente se se cometen porque por falta de alguna asesoría y por eso estamos aquí así que gracias por un día más Dios te bendiga quizás dirás bueno Limara y cómo puedo dejar de cometer ciertos errores que a la vez gasto dinero en publicidad y no atraer no no vienen a mí los clientes que yo verdaderamente necesito bueno en primer lugar uno de los errores que estás quizás cometiendo es en el momento de tú atraer cliente estás vendiendo como así pero la idea es vender si la idea es vender para que vengan más clientes pero una cosa es vender otra cosa es agregar valor otra cosa es dar las características de ese producto a ese cliente o sea una cosa es mira aquí tenemos el producto de tal forma que esto sin embargo una comunicación fluida sin embargo mencionar ese ese valor agregado que tiene ese producto esa distinción que tiene ese producto por el cual tú necesitas o tú tienes que hacerle entender a ese cliente que no es simplemente por vender cuando yo estoy en uso de la profesión del marketing en sí me gusta siempre asesorar que no se vea vender el producto que se vea que estás asesorando a ese cliente y lo más importante es saber que un cliente está más satisfecho darle a demostrar de que tú no necesitas simplemente que él te compre un producto no la idea no es ir por un producto la idea es ir por millones de productos que se vendan entonces primero es concientizar asesorar a ese cliente con un agregó con un valor agregado con una distinción de tu producto número uno número dos otro error prácticamente es en el marketing digital que muchas personas comienzan a pagar publicidad a youtube a pagar publicidad a través de las redes sociales gasto todo el dinero para atraer clientes pero no tienes el enfoque no tienes el objetivo de esa campaña porque sabemos que en el marketing digital cuando se paga una publicidad a cierto medio de comunicación o red social usted necesita más que todo asesorar captar los clientes que usted está buscando usted no puede pagar al loco no hay varias opciones de lo que tú quieres lograr con ese cliente que tú quieres que ese cliente haga venga simplemente te conozca y se vaya o quieres que ese cliente te conozca te compre y se fidelice a ti yo creo que la número tres verdad que te compre que te conozca y que te fidelice se fidelice a tu marca más que todo verdad la top of mind o sea posicionar el el producto en la mente del cliente eso es todo eso es enfocarse eso es prácticamente enfocarse en el verdadero objetivo no ponga no paguemos publicidad a lo loco no señores vamos a ser prudente con esa parte porque en verdad al final gasta tu dinero y o sea me están siguiendo me está me conocieron personas que ni le gusta eso no vamos a traer el cliente que yo verdaderamente estoy buscando otro error prácticamente al momento de uno atraer cliente al momento de uno comenzar a captar prospecto o clientes que ya nos conocen pero queremos prácticamente fidelizarlo a nosotros es hablar mal de la competencia no mencionemos competencia señores porque porque imagínate los visitadores médicos están en un laboratorio hoy y mañana pueden estar en otro laboratorio y que usted le va a decir a ese doctor ay doctor ayer yo dije que que este laboratorio es malo pero miren en verdad claro mijo porque ya tú no estás en el otro laboratorio estás en este entonces cuando vayamos a traer esos clientes esos esos estas personas que estamos buscando podemos mencionar por encima en general la competencia pero no podemos no podemos decir equinombre de una competencia que tú no sabes si algún día tú vas a pertenecer a ella si vas a representar esa empresa me río porque muchas personas hoy en día cometemos una vez lo hice por eso hoy puedo hablar puedo asesorarte acerca de que no lo hagas no lo hagas porque hoy puedes estar aquí pero mañana tú no sabes dónde vas a estar simplemente dice a diferencia de la competencia que no tiene tanta cara tal característica y esta característica nosotros somos la diferencia por esta por esta característica valga la redundancia entonces ahí tú estás enfocando que tú quieres prácticamente resaltar el el valor del producto o de la marca sin mencionar sin herir a ninguna marca nombrándola está claro así que señores vamos a recapitular lo que hemos hablado en el día de hoy vamos a ver primer error es vender al momento de tú atraer clientes es vender es el error número uno vender no vamos a asesorar que no se escuche a veces escuchas una persona que te llama por teléfono ser cierta entidad bancaria hola como está estamos llamándole tatatata tatatata es mecánico todo lo que estoy diciendo ahora y al instante recibo una un feedback o recibo una respuesta inesperada gracias no lo necesito porque porque el tono que estoy utilizando se escucha totalmente de venta y el cliente dirá otra persona que me está llamando para lo mismo sin embargo cuando tenemos un tono moderado tenemos la tenemos la esencia tenemos la capacidad de poder darle valor a ese producto podemos decirle muy buenas tardes señores le hablamos de él de la entidad bancaria tal y mi nombre es limara es un honor poder compartir con usted cierto producto que vamos a resaltar las características de este cuando la persona escucha ese tono amigable confiable no mecánicamente quieren tienen necesidad tienen el deseo de seguir escuchándote y al final te van a comprar se van a fidelizar te van a conocer pero que no se escuche vendido vendido no se escuche venta ese es el primer error que tenemos que eliminarlo de nosotros el segundo es invertir invertir en publicidad sin saber nuestro objetivo así es rafi comenta que hay que hablar desde el corazón y de una manera amigable así es señores ya eso quedó en el pasado en el telemarketing eso eso antes funcionaba por ahora mismo no ahora mismo es la confianza en tu voz que va a cautivar ese cliente es que a seguir escuchándote incluso te va a pedir una cita presencial porque quieren compaginar la voz con la presencia y si usted une la presencia con la voz mire es un cliente captado y ese te va a llevar a otro a otro y a otro el tercer error es hablar mal de la competencia no sabemos dónde vamos a estar mañana mencionemos por encima a diferencia de la competencia como ya hemos mencionado en los minutos anteriores y cierro con esto recuerda que mientras más amigable eres más vas a fidelizar tu objetivo tiene que estar siempre claro de lo que quieres lo que quieres lograr para que puedas atraer al momento de tu pagar publicidad puedas atraer personas que estén verdaderamente interesada así que esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias aquí en tu segmento de marketing con limara a través de neutral fm en tu programa política económica rd continuamos de inmediato con mi compañero juan en tecnología dios te bendiga y muchísimas gracias el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en neutral fm m 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 do m m m m ¡Suscríbete al canal! 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 está en el tapete, está en el tapete la parte de la computación cuántica y se está desarrollando mucho en esta parte, principalmente ellos resolviendo múltiples problemas que podemos tener aquí en la actualidad. Según la plataforma de análisis CB Insight, ellos dicen, esta es una tecnología que puede resolver problemas multifactoriales y posible resultado mucho más rápido que una computadora normal. Ustedes saben que eso es real. A veces emitimos una computadora tradicional o también un calculador tradicional y podemos entrar 7x7, 49. Ahora en esta parte hay ciertos ya aparatos y utilizando la computación cuántica donde puede ser múltiples sumas y múltiples operaciones que le pueden realizar y le traer los resultados real time ahí mismo, sin tener que ir a buscar otro método. Esto es algo bien avanzado y que se está trabajando. Está en el tapete, pero se está trabajando gradualmente. Ahora bien, el doctor en informática, un señor llamado Manuel López, explicó, dice, que el uso de las computadoras cuánticas hoy en día es todavía muy experimental, por dos motivos. Dice, primero, porque se necesita un lenguaje de programación, un lenguaje de programación que pueda ayudar, que pueda conocer y utilizar la computación cuántica. Hoy en día no hay este tipo de lenguaje que pueda ayudarlo a entender esta parte. Que utilice este paradigma de la computación cuántica. Y aunque cada vez es más complejo, poca gente sabe de eso. Es cierto. Reconozco que, aunque tengo una data de informaciones y de conocimiento a través del tiempo, este término para mí no es nuevo, sino algo sencillo. O sea, no tan profundo. Tengo conocimiento de esta parte. Sí hemos estado investigando y hemos estado leyendo a fin de poder tener informaciones de primera, informaciones básicas, que es lo que hay hoy en día. Por un lenguaje de programación como este, aún no lo tenemos. Y por eso es que es imprescindible poder aprender múltiples, múltiples cosas a la vez. Principalmente en esta parte de la tecnología. En segundo lugar, dice el doctor en informática, Manuel López, porque crear este tipo de ordenadores requiere mucho tiempo y dinero, por lo que solo empresas como IBM, Google y Microsoft invierten en este tipo de tecnología. No tan solamente pueden desarrollarse, se puede desarrollar por esas empresas que son muy fuertes a nivel de presupuesto, a nivel de personas capacitadas, científicos y demás, que pueden trabajar esta parte y pueden ser ese tipo de inversión para trabajar la parte de la computación cuántica. Él informa por este tipo de documentación de computación. Es muy útil que te permite resolver problemas muy complejos, que hoy en día el mundo real no lo ofrece. Es una profesión que es una de las que va a surtir uno de los mayores efectos y va a recibir muchas renumeraciones a las personas que se enfoquen y que puedan aprender a poder desarrollar este lenguaje de programación para poder utilizar esta computación cuántica, para resolver problemas muy complejos que, al parecer, para nosotros, el ser humano, a veces no es imposible resolver si no utilizamos herramientas tecnológicas capaces de resolverlas y que vayan acorde a la necesidad de que se presente. Eso es bien sencillo. Por ejemplo, un ejemplo más específico, un documento Excel. Puse el ejemplo. Ahorita, pero voy a aterrizarlo ahora para que podamos entenderlo de la forma siguiente. Para resolver muchas ecuaciones diferentes tendríamos que resolverla una a una, pero con la computación cuántica puede resolverla todas a la vez y más rápido porque puede cubrir todas las posibilidades del problema. Ahora bien, ¿para qué sirve? Los científicos e ingenieros a la hora de enfrentarse a problemas muy complejos utilizan este tipo de tecnología. Y aplaudimos a aquellas personas, aquellos científicos y demás que han estado enfocados a buscar respuesta a ciertos problemas que se puedan presentar hoy en día en el mundo. Y lo aplaudimos, lo aplaudimos. Y sobre todo el hecho de esta computación para procesar ese tipo de información tan rápido, hoy en día se está utilizando en la parte clínica, en la parte social, en la parte medioambiental también, porque nos ayuda a poder tener esas informaciones que necesitamos a fin de tomar decisiones, para ejecutar ciertos planes, ciertos proyectos, para poder eficientizar cualquier tipo de proceso, cualquier tipo de proyecto que se pueda implementar para soluciones que tengamos. Supongamos, por ejemplo, una empresa de paquetería que envía paquete, un curry, podemos decir, y que necesita mandar dos mil quinientas camisas, por ejemplo, simultáneamente a dos mil quinientas personas. Es difícil hacerlo ellos real-time en tiempo récord, o sea, entregarle a Juan Jimena a las otras dos mil y pico, entregarla al tiempo real. Entonces, esta parte se está incrementando, se está resolviendo a fin de que podamos entregarla de una forma exacta. Y utilizando la computación cuántica, esto puede ser posible realizarlo. Este estudio se realizó en México, donde ellos tenían ese tipo de problema, de cómo podían ellos entregarle esta camisa. Pongo el tema de camisa, pues, algo hipotético, porque era otra cosa que yo quería entregar simultáneamente. De entregar esas dos mil quinientas a esas personas simultáneamente. Entonces, ya ellos están actualizando esta parte de la computación cuántica para entregar eficientemente eso a esas personas al mismo tiempo. Aparte de esto, López dijo que la computación cuántica está pasada de moda. Pasada de moda porque hoy en día no tenemos un lenguaje de programación que podamos trabajar esa parte de la computación cuántica. Y en verdad es así. No se espera que a corto o mediano plazo vayan a poder incrementarse las personas con este tipo de conocimiento, con este tipo de práctica cuántica y que puedan desarrollar un lenguaje de programación que vaya acorde con esta nueva herramienta, esa nueva tecnología de la computación cuántica. Entonces, es importante, mi queridos hermanos, de seguro, de seguro que esta nueva tecnología de la computación cuántica utilice la inteligencia artificial. Sabe que no me puedo ir sin hablar de esta parte de la inteligencia artificial. Y abro un paréntesis consinuente a esto. Estuve leyendo en el día de hoy quejas, quejas de CEO y empresas informáticas. Ellos están muy preocupados porque hoy en día no se ha emitido aún, aún no tenemos personas que se han interesado. Y si se han interesado, no tenemos conocimiento alguno de poder regular, de poder realizar políticas funcionales. Porque es posible que la inteligencia artificial utilizando esta nueva tecnología pueda salirse de la mano. ¿Por qué traigo a esto a cual acción? Porque por ahí ellos pueden incrementar ciertas informaciones que sean falsas. ChatGPT puede elegir información de un lugar que conocemos y puede emitir informaciones falsas si uno la llama. Por ejemplo, ellos emitieron esa queja de que tenían esa preocupación porque es posible que se pueda salir de la mano y que no tengan ningún control con algo que no esté regulado con ese estándar de calidad principalmente y sobre todo con cosas certeras, con cosas reales, que eso es lo que se requiere. De igual forma, hacemos un llamado a la comunidad internacional, a aquellos ingenieros científicos y personas ya en el ámbito tecnológico que puedan tener ese tipo de reunión ya. En este año nomás daldar para que podamos eficientizar, consensuar políticas, estándar de calidad sobre todo, de llevar esta inteligencia artificial por un camino. Ha venido a quedarse, ha estado incrementándose de una forma exponencial y lo aplaudimos. Ahora bien, debemos tener un control. Si ese control se sale de la mano, entonces ¿a dónde vamos a parar? Como dice el dicho aquí en República Dominicana. Bien, mis queridos compañeros, amigos y colaboradores, acabamos de presentar este tipo de información para su beneficio y puede buscarlo también por diferido Neutral FM en YouTube, en Instagram y también en Facebook. Lo pueden encontrar allí. Bueno, un servidor Juan Jimeno tuvo la oportunidad de compartir con ustedes. En breve retomamos con nuestro compañero Pedro de los Ángeles, que tienen un tema bien interesante de política y económica. Pasen un feliz resto de la noche. Muchas gracias.